Hola y bienvenidos un día a mi canal, vamos a hacer el unboxing del Goku Ultra Instincto Como comenté en el vídeo de Toys R Us, no hay muchas figuras de Goku en este estado que me gusten De las pocas que me gustan, una es esta Y la verdad es que como visteis, se ha quedado bastante bien de precio, por menos de 30€ Así que nada, aquí la traigo y como podéis ver estoy rodeado de Goku haciendo una pose similar Esta está empezando a hacer el Kamehameha y esta la está lanzando Así que bueno, la he puesto así un poquito para comparar ahora tamaños A ver cuál es más grande y cuál más pequeño Pero yo creo que este va a estar justo en medio, o sea, ni tan pequeño como este ni tan grande como este Pero bueno, ahora veremos, aquí lo tenemos de Super Warrior Special Aquí tenemos uno, aquí la casa está bastante chula, aunque es un poquito blanda Aquí tenemos más imágenes de la figura Y aquí está, está bastante chulo, no sé si esta es una línea de figuras muy eva o lo que sé Porque por qué ponen especial, no sé si habrá más figuras Y bueno, vamos a ver qué tal está Esta figura, esta figura no, esta caja, aunque no tenga ninguna pegatina Es auténtica, o sea, está comprada en tienda oficial, en una juguetería, como visteis Así que nada, vamos a abrirlo, ya he cortado el celo antes para ir ahorrando tiempo Aquí está el cartoncito, a ver, wow Vamos a ir por partes Primero el plasticucho este, que espero que las figuras se sostengan bien sin necesidad de eso Siguiente, vamos con las piernas Bueno, sí, se sostienen bien Vamos a dejarla ahí Y ahora vamos con la parte de arriba Curiosamente las figuras que vienen así desmontadas y tal Las cabezas suelen venir más protegidas En este caso no vienen ni protegidas ni nada Y aquí lo tenemos, está bastante majo A ver si lo juntamos Y bueno, va a hacer falta el cacho de plástico que creo que se ponía en este pie Vale, de aquí ya no se mueve Como podéis ver, el tamaño, como os he dicho, justo Un poquito más grande que este, diría yo Y más pequeño que este, que está justo en medio Así que bueno, vamos a ponerla dando vueltas Y bueno, viendo la verdad hay algunas cosas que sí que me gustan y otras que no Para empezar, el color es un poquito diferente al de la caja O sea, en la caja vemos un color es un poquito más claro En la caja los pantalones tienen hasta un poquito de color como amarillo Y en la parte de la piel igual, este tiene un tono más claro Aquí no, aquí parece que está un poquito más quemado Al igual que el color del pelo, o sea, en la caja está bastante más blanco Y aquí tiene un toque plateado así, pero como si fuera un poquito No sé, como si tuviera un poco reflejos azules Otra cosa que no me gusta es el plastiquito azul este Yo estoy a favor de que la figura se mantenga sola Y si no se mantienen solo las que tengan una base negra o algo que se sujete bien A mí que necesite ese pedazo de plástico para mantenerse de pie no me gusta nada Y también algunas separaciones de la figura están muy mal disimuladas Si os podéis fijar se pueden ver tanto las de los brazos como la de la pierna De la pierna que tiene la rodilla rasgada Es bastante cantoso, lo podría haber disimulado un poquito más o algo Y hablando un poquito de las cosas que me han gustado El rostro me parece una pasada, está muy bien detallado Los reflejos de los ojos están muy bien También los rasguños que tiene alrededor de la cara La parte de la cintura donde vemos la ropa rasgada está muy bien conseguida Igual que la rodilla Es una figura bastante interesante por la calidad y precio que tiene Yo creo que no me puedo quejar mucho de esta figura O sea, figura de 30€, bastante maja Así que si tenéis un toque cerca por 30€ podéis conseguir esta figura Que es bastante interesante Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!